El sábado pasado se cumplieron tres años del sismo que sacudió brutalmente el centro de la República. Recordemos, 369 personas perdieron la vida. Tres años después, hay familias que siguen habitando edificios que tendrían que haber sido rehabilitados o demolidos. Algunos inmuebles que incluso están resentidos desde el primer terremoto de un 19 de septiembre, el de 1985. Este es un trabajo de Boudin Castillo. Se siente muy feo, se siente horrible. Yo creo que cualquier persona que no viviera dentro del edificio y le tocara un temblor aquí, pues jamás le darían ganas de regresar. Nosotros estamos viviendo aquí, ¿por qué? Porque no tenemos los medios para irnos a vivir a otro lado. Gabriela Calzada tiene 28 años viviendo en este edificio ubicado en Prolungación Xochicalco 833, Colonia Santa Cruz Atoyac. Inmueble que resultó dañado desde el sismo de 1985. Los daños de este inmueble, bueno, pues es evidentemente a la estructura, no hay de otra. Lo que son columnas, lo que son traves, lo que son ya se empiezan a afectar losas. Estos son los daños en general. Tras el terremoto, los habitantes de este edificio de nueve pisos fueron desalojados para que el edificio fuera demolido, lo que hasta hoy no se ha concretado. Con los años, poco a poco, diferentes familias lo volvieron a ocupar. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿A quién le decorrimos? Pero bueno, lamentablemente, bajo nuestras propias riesgos, bajo nuestra propia responsabilidad. Nada más. No hay más. Actualmente, viven en este inmueble más de 400 personas. Uno de ellos es Rafael Barbán, quien llegó hace 25 años a este edificio siendo soltero. Ahora, tiene los hijos. Yo vivo en el séptimo piso y la verdad, los temblores, cuando se sienten, se sienten muy fuertes. Y no es algo agradable. En primera, arriesgo mi vida, ¿no? Y sé que estoy en un edificio de alto riesgo. No queremos que nos regalen nada, nada más. Que nos faciliten las cosas para que esto pueda salir adelante. Para la Alcaldía Benito Juárez, este inmueble tendrá que ser demolido, porque en cualquier momento puede colapsar. En cuanto nos digan que hay recurso, en cuanto nos digan que está seguridad ciudadana, de presentarnos a notificar y empezar con la negociación, sino realizar la evacuación del inmueble. La Comisión para la Reconstrucción de 2017 no se encarga de los inmuebles afectados por el sismo de 1985 y asegura que a más tardar el próximo año habrá entregado 22 mil inmuebles, de un total de 25 mil que resultaron afectados. Hasta desde el momento te comento que son 6 mil los que ya entregamos, tanto viviendas unifamiliares como viviendas como este tipo en edificios. 6 mil. De 25 mil vamos a llegar al fin de año a alrededor de 10 mil entregas, para que en el 2021 entreguemos más o menos 12 mil y ya nada más nos falten unas 3 mil para los primeros meses del 2022 y con eso terminamos la reconstrucción.